Alternativas a los ojales para prendas de abrigo. Hace algunos meses publiqué en el canal el patrón de este abrigo. El problema es que a la hora de trabajar un tejido como este, que es elástico y que además tiene rizo, es que los ojales se trabajan muy mal y es mejor evitarlos. Las cremalleras también me darían problemas. Yo escogí unos imanes para bolsos pequeñitos y que son aptos para coser. Es importante comprobar que el imán no sea muy fuerte para no deformar la tela, pero si este método no os convence, podéis usar otros métodos. Por ejemplo, este abrigo lleva automáticos grandes para abrigos y son estos que son de plástico grandecitos. Por último, si no os convence ninguna de esas dos maneras, estarán siempre los ganchitos o corchetes, grandes también, para poder ponerlos sobre un abrigo.